¡Hey! ¿Sabes por qué estamos aquí y qué vamos a hacer? Ya te cuento. ¿Ves a esa chica de allá? Es una persona sorda. Entonces, ¿cómo puedo llamar su atención? Hmm, las personas oyentes durante mucho tiempo han creído que a las personas sordas se les llama de diferentes formas. Por ejemplo, ¿arrojando algún objeto para llamar su atención? Pero eso no es correcto. Entonces, ¿tal vez por medio de un grito? Pero tampoco es correcto. Por más que gritemos no va a escucharnos. Síganme y les muestro cómo se hace. ¡Hey! ¡Hola! Hola. ¿Me prestas un esfero, por favor? Sí, claro. Con gusto. Gracias. ¿Vieron? Ella atendió a mi llamado sin problema. La forma adecuada es un suave toque en el hombro. Inmediatamente ella me atendió y fue posible interactuar fácilmente. Esto que les acabo de enseñar es un rasgo cultural de la comunidad sorda. Dado a que no escuchamos, este toque en el hombro reemplaza un llamado sonoro. Perfecto. Las personas sordas se comunican con la lengua de señas colombiana y muchas personas oyentes están interesadas en aprender esta lengua. Si tú eres uno de ellos y quieres aprender la lengua de señas, Fenascol da estos cursos. Pero el contenido de los cursos no solo está basado en la lengua. También se enseña cultura, interacción con las personas sordas y muchos temas más que son fundamentales en el aprendizaje de esta lengua de señas. Además, estarás inmerso en la comunidad sorda, lo que permite practicar la lengua y hablar con fluidez. ¿Estás interesado y quieres aprender la lengua de señas colombiana? ¡Vamos! Contáctanos a estos canales de atención. ¡Bienvenidos!